Bienvenidos a la pausa familiar, un espacio para aprender, rezar y divertirnos en familia. Para empezar con pie derecho, hagamos una pequeña oración. Papito Dios, gracias por estos momentos. Abre nuestros oídos y corazones para comprender lo que nos quieres decir. Mamá María, acompáñanos ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar una historia. Pongan mucha atención. Empecemos. La medalla luminosa, dolorosa y milagrosa. Se cuenta que el 27 de noviembre de 1830, la Virgen María se presentó a una religiosa francesa llamada Catalina Laburé y le mandó acuñar y distribuir una medalla. Conozcamos más acerca de ella. Medalla luminosa. En la cara de la medalla vemos rayos de luz que provienen de los dedos de la Virgen María. Ellos representan el amor de Dios a través de María y las gracias que Dios nos desea otorgar. Medalla dolorosa. Al reverso de la medalla, debajo del monograma del nombre de María, vemos dos corazones heridos, el de Jesús y el de su madre. El primero nos recuerda su muerte por nuestra salvación, mientras el segundo representa el sufrimiento de María al ver a su hijo en la cruz. Ambos nos recuerdan el inmenso amor de Dios por nosotros. Medalla milagrosa. En 1832, París fue devastada por una terrible epidemia de cólera. Las religiosas hijas de la caridad distribuyeron las medallas milagrosas entre los habitantes de la ciudad e inmediatamente comenzaron a tener lugar las curaciones junto con conversiones. Desde entonces, se comenzó a llamar a la medalla milagrosa. Vamos a ver quién estuvo más atento. ¿Pueden responder a estas preguntas? ¿De quiénes son los corazones que están en el reverso de la medalla? De Jesús y de María. En la medalla, ¿qué cosas parten de las manos de la Virgen María? Rayos de luz. ¿Qué epidemia se desató en París en 1832? Una epidemia de cólera. Hoy hemos aprendido, hemos rezado y nos hemos divertido. Terminemos este momento con una oración. Papá Dios, gracias por estos momentos que nos has regalado para compartir en familia. Mamá María, quédate siempre en nuestro hogar. Amén. Esperamos que te haya gustado este espacio. Compártelo con tus amigos y familiares. La familia que reza unida, permanece unida. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.